Sombras de tu cuerpo Cada gota de mis lágrimas recuerda El fuego de tus besos lava de un volcán Busco en la ciudad tu perfume Que me hiera, que me ahogan más Mueren tras de las paredes Mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen Prefiero no saliendo a hablar Morir sería lo ideal Que eres un sueño Si pudiera tenerte De nuevo entre mis brazos Tan solo juraría Amor sobre tus manos Si pudiera tenerte Desnudo sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendida a tus pies Cada gota de mis lágrimas recuerda El fuego de tus besos lava de un volcán Busco en la ciudad tu perfume Que me hiera, que me ahogan más Mueren tras de las paredes Mis puños que no quieren más Mis palabras se adormecen Prefiero no saliendo a hablar Morir sería lo ideal Porque eres un sueño Si pudiera tenerte Si pudiera tenerte De nuevo entre mis brazos Tan solo juraría Amor sobre tus manos Si pudiera tenerte Si pudiera tenerte Desnudo sobre un manto de miel Si pudiera tenerte estaría rendida a tus pies Ah, 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 ah Irrendida a tus pies Voy, perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos Atando sueños tu piel y mi piel Contando estrellas al amanecer Voy, tejiendo historias de amores perdidos Y en la memoria recuerdos heridos de amor Mientras embriaga de ti mi corazón Cuento las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez Será que un día vendrás Dime que tú me amarás Camina y ven Que estoy desesperada Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo ni tu miel Ya ves que estoy muy loca Enamorada de tu piel Camina y ven Que muero en agonía Sabes muy bien Que pronto serás mío El tiempo se nos va Y nunca volverá Ven que mi corazón no puede más Voy imaginando tu piel con la mía Y voy llenando mis noches vacías Borrando huellas de mi soledad Y así beber tu cuerpo plateado de luna Y en cada beso atrapar mi locura por ti Sacar por siempre de mi pecho esta obsesión Cuento las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez Será que un día vendrás Dime que tú me amarás Camina y ven Que estoy desesperada Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo ni tu miel Ya ves que estoy muy loca Enamorada de tu piel Camina y ven Que muero en agonía Ya sabes muy bien Que pronto serás mío El tiempo se nos va Y nunca volverá Ven que mi corazón no puede más Camina y ven Que estoy desesperada Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer Tu cuerpo ni tu miel Ya ves que estoy muy loca Enamorada de tu piel Camina y ven Que muero en agonía Sabes muy bien Que pronto serás mío El tiempo se nos va Y nunca volverá Ven que mi corazón no puede más 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 Gracias.